Bueno, pues después de esta entrega tan especial por estos 400 partidos en Liga Andrés a Moncho Fernández, comenzamos con la rueda de prensa previa, que este fin de semana el partido nos enfrenta a Váxima Andrés, el grupista. Cuando queráis podéis empezar con nosotros. Pues después de esta entrega tan especial quiero preguntaros primero a Moncho por este momento y regalo detalle del club tan especial. ¿Qué se siente? Pues alegría, lógicamente, alegría. Mucha alegría y gratitud, porque, y os lo digo de corazón, al final estas cosas se consiguen, bueno, pues en mi persona porque soy el primer entrenador, pero lógicamente es un triunfo de toda la organización, sin ningún tipo de dudas. En mi caso las organizaciones, porque se juntan dos equipos para hacer los 400 partidos en Liga Andrés como entrenador jefe, pero hay muchos jugadores detrás que han hecho posible esto, mucha gente que trabaja en el club que ha hecho posible esto, muchos aficionados que han hecho posible esto, vosotros en vuestra parcela, sin ningún tipo de dudas, y lógicamente pues mi equipo dentro del equipo, que es el cuerpo técnico, mis compañeros de trabajo. Sin la suma de todo esto es imposible que aparezca ahí 400. Y es así, no es falsa modeste. Es el triunfo de mucha gente, de mucha gente que ha dedicado muchas horas, tiempo, dinero, lágrimas, sonrisas, para que esto sea posible. Entonces para mí es un motivo de orgullo y estoy muy contento y agradecido. Muchas gracias. Son 400 y visto desde otras perspectivas, son 12 años seguidos en ACB, en el mismo banquillo, con mismos ayudantes. ¿Alguna vez estás para pensar lo que supone y el listón que dejas? Es porque en la NBA sí encuentro algún caso que van... Sí, más, el doble. Pero ACB, fútbol, cualquier otro deporte, en la élite, de memoria, seguro que... Sí, eso es lo que te digo. Sí, me reitero, pero es así, es que tengo que dar un montón de factores para que esto pueda ocurrir. Para que esto pueda ocurrir, tiene que haber, bueno, pues mucho trabajo, lógicamente, de mucha gente. No solo de los que estamos en la pista, no solo del cuerpo técnico, no solo de los jugadores, sino de toda la gente que rodea el club. Ha tenido que haber momentos buenos para conseguir los objetivos y ha tenido que haber mucha confianza en los momentos malos, cuando las cosas, pues a lo mejor desde fuera y en otros deportes, en otras instituciones, pues lógicamente te cesan, bueno, sin lógicamente, te cesan o te vas a la calle. En cambio, también ha habido mucha confianza para que esto sea posible. Entonces, que se dé la suma de todos esos factores es muy complicado y por eso hace que sea excepcional que un entrenador esté tanto tiempo en el mismo club, un entrenador con el mismo cuerpo técnico prácticamente. Se tienen que haber unas circunstancias que es difícil que en las prisas y en las que se ve en el mundo el deporte y la vorágine que es el deporte profesional ocurra. Y aunque seguro que me vas a responder como Puyol y a lo mejor me procede o lo que quieras y ya que estás sonriendo, te vas a hablar. No, no, no. Estaba pensando en el central o en el presidente de la Generalitat, entonces no sé por dónde vas a salir. Yorri Puyol. Yorri Puyol, vale. Entonces, acabas el trato, no sé cómo te planteas, ¿por qué punto está tu situación ahora mismo? Pues mira, vamos a jugar contra el equipo que es el más rápido de la liga. Mi situación ahora mismo está en hacer un buen trabajo de rebote defensivo, de balance defensivo contra Manresa. Y me conoces hace muchos años y sabes que es así. No hay otra cosa en mi cabeza. Pues cómo están los chicos para Manresa, Monso. ¿Ha ido a una semana de entrenamientos? ¿Algún problema? Bueno, hemos tenido a Tommy enfermo esta semana y también se ha perdido un entrenamiento por un virus gástrico y parece que hoy podrá ya volver y el resto del equipo en buenas condiciones. Hemos tenido alguna pequeña molestia, pero nada que sea inhabitual a estas alturas de la temporada. Bueno, es que casi ha pasado una semana del partido. Hoy es viernes, si no me equivoco. Entonces hace ya muchos días que estamos pensando lo que tenemos por delante el domingo. Lógicamente, pues no nos hace gracia perder, menos un derbi, tampoco te voy a andar con mentiras, pero el primer día que vuelves al trabajo tu mente ya está en lo siguiente. Y además que yo creo que es lo que hace grandes a los jugadores, o sea, su capacidad para rehacerse en las malas y volver a focalizarse en el trabajo inmediato y volver a asumir el nuevo reto. Manresa, que bueno, el otro día hubo un partido de picos, quizás, ¿no? En Tenerife. Estuvieron haciendo cosas francamente bien, pero el Tenerife impone la gran guía que tiene y acaban perdiendo el partido con una diferencia. Quizás demasiado voluntad para lo que fue el partido en sí. ¿Cómo viste a los de Pedro Martínez en ese partido? Bueno, pues lo has descrito tú todo en la pregunta. Pues sí, un partido donde ambos equipos tuvieron muchísimo acierto en los dos primeros cuartos. Yo creo que fue un partido excepcional. Esos dos primeros cuartos para cualquiera que le guste este deporte jugaron francamente bien. Además, dos estilos muy contrapuestos. El equipo más rápido y el equipo más... que juega menos posesiones de la liga. Y bueno, me parece que la cosa acabó 51-59, si no recuerdo mal. El tercer cuarto, pues no fue bueno para ninguno de los dos equipos en el acierto. Quizás Tenerife un poco más y en el último cuarto, pues Tenerife sí que tuvo muchísimo más acierto que Manresa. Y estoy contigo con que si alguien ve desde fuera el resultado y dice que perdieron con mucha facilidad, es una falacia en absoluto. Yo creo que jugaron y por muchos momentos impusieron el ritmo que quieren imponer Manresa siempre. Como te decía, el equipo que juega más rápido, más posesiones de la liga. Un equipo veloz, muy agresivo. Haciendo un trabajo excepcional en el rebote de ataque. Bueno, lo que hace bien Manresa. Además, con mucho acierto y mucho brillante. Yo creo que hicieron un partido fantástico. Pese a perder. Siempre es pecado capital el tema de las pérdidas, ¿no? Pero con tantos equipos que corren tanto y salen tan con centellas a buscar el aro, más que nunca más. Así es. ¿Qué hacen especialmente? Y sobre todo, en la evolución del equipo Manresa, o del equipo de Pedro, últimamente parece que han ido encontrando el cuajo, el encaje de todas las piezas. ¿En qué han mejorado especialmente? Bueno, no los he seguido todos los partidos desde el principio. Entonces, mi valoración es totalmente parcial. Porque no lo conozco globalmente. Desde fuera da la sensación de que han encontrado un roster definitivo donde las piezas han encajado y ahora esas piezas empiezan a funcionar. Al principio de liga hubo muchos cambios, muchas reacciones, problemas y demás. Yo creo que ahora han encontrado esa línea donde los jugadores están destacando el estilo. Es el estilo que reconoceríais siempre, porque es el estilo de Pedro y al que juega Manresa en los últimos años y sus equipos. Entonces, es un equipo muy, muy, muy veloz, que hace muy bien todo aquello que no tiene que ver con el talento, aparte de tener mucho talento. Es decir, defenderlos manos a manos, las líneas de pase, los bloqueos. Corren muchísimo todos los jugadores. Van muy bien al rebote de ataque. No solo los interiores. Yo diría más, sobre todo los exteriores. Y es un equipo que te exige un nivel de concentración y pelea los 40 minutos, porque ellos van a full los 40 minutos. Viendo la clasificación y tanto antepenúltimo, es un rival que ha dado un nivel de exigencia mucho más elevado de lo que puede indicar. Por supuesto, no está ahora, ¿no? Sí, bueno, ahí está. ¿Cómo lo has mencionado? Ahí está, ¿no? En la Champions League, cómo está. Me parece que de los últimos cuatro han ganado tres, han perdido en Tenerife, ¿no? O sea que ya han perdido en el Palau. Ya han perdido en el Palau. Entonces, yo creo que, bueno, lógicamente, es una organización y un equipo que arrastra los resultados que llevan cosechados desde el principio de temporada, pero este no es el equipo que empezó la temporada, ni están jugando o alcanzando resultados que tenían a principio de temporada. Yo creo que están ahora en su mejor momento. Y repito, desde fuera, porque no le veo todos los partidos a Manresa y no puedo hacer un análisis que le tocaría a Pedro hacerlo, ¿no? Mucho, una, ayer hablaba con Robertson en la que no tiene el premio de Rostroado de febrero. Decía que los números indican que hay un bajón en la producción que viene en la votación, sobre todo, particularmente, en los dos últimos partidos. Sí. Son varios años. Vosotros que miráis y lo miráis sistemáticamente, pues, ¿hay un porqué a esa tendencia? ¿Lo encontráis o a pasar? Es simplemente cuestión de acierto. Es también que los rivales van encontrando más la tecla y saben dónde cerrar más dos... No sé, es una pregunta muy genérica. No tiene una respuesta tan precisa. Pero sí, lo que sí es verdad es que es una tendencia. No sé si hay una explicación. Bueno, son dos partidos en los que no hemos... ¿Habéis bajado? Sí. Particularmente en los dos últimos. Nosotros es más aparental... Pero veníais del 80 con cierta frecuencia y en los últimos 6-7 creo que son... Pues, evidentemente, 78 es un marcador. No, 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 78 contra... Pero sí ha bajado un poquito. O la impresión, a lo mejor, es que el obra depende más en sus victorias de la fluidez en ataque. Cuando ahí se... Aunque haya hecho, pues, Tenerife buena defensa, claro, no anotas. Entonces, cuando no anotas, pues, los equipos de vida deben ser el sitio, pero creo que ahora a lo mejor lo acusan más. No sé... Gracias por la brevedad en tu pregunta. Es que si no, izquierdo, quedan lejos y... Yo creo que hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo y cosas en las que no. Cosas en las que estoy de acuerdo contigo porque es un hecho y no hay... Y no hay duda. Hemos bajado en los puntos por tiro de campo, ¿no? Por lo tanto, metemos menos canastas que antes en esta segunda vuelta. Menos que en la primera vuelta. Yo no creo que tenga que ver con la fluidez. Porque tendría que ver con la fluidez si no encontráramos los tiros. Entonces, el análisis profundo al final te lleva a una respuesta muy simple. Es que no metemos canastas en las que estamos solos prácticamente. Muchas de ellas. Bandejas, tiros abiertos. Es decir, tú tienes que tomar aquello que te da el rival. Y si el rival deja que tus exteriores lancen de tres, ¿no? Como ocurre muchas veces. O como ha ocurrido el otro día, ¿no? Pues cuando tienes acierto... No es que Edgar Bicedo estuviera especialmente acertado. Que lo estuvo. Es que su defensor estaba a cuatro metros de él. Cada vez, prácticamente. Entonces, si colapas en la pintura y dejas que tiren estos jugadores. Pues lo lógico es que anoten, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos bajado claramente los porcentajes. No las pérdidas. O sea, no es un tema de que han aumentado las pérdidas. Por lo tanto, hemos perdido fluidez. Pesa esas tres pérdidas concretas que tenemos todos en la cabeza. Pero serían pérdidas que seguro no se hubieran pasado menos factura en el resultado final. Si hubiéramos metido todo lo que hemos fallado en el tercer cuarto. Entonces, muchas veces, la respuesta es la más evidente. Es que no metes canastas. Y la única solución que hay es la confianza. Es decir, premiar al jugador por hacer la lectura correcta. Y por hacer el tiro apropiado. Y confiar en que las vaya a meter. Y si no tira, que a veces es lo que ocurre el otro día. Yo creo que, por ejemplo, hay dos de las pérdidas que son fruto del no haber metido las canastas anteriores. Porque el pasador está totalmente solo para lanzar. Si viniera de anotar y tuviera esa confianza, pues seguro que no lo hubiera pasado a la espalda de un pívot. Por ejemplo. Por ponerles un ejemplo del último partido. Entonces, nosotros como entrenadores, lo que tenemos que hacerle ver a los jugadores es que tienen toda nuestra confianza. Porque que ellos lancen son buenos lanzadores. Y que una mala racha o el no meterlas, el pecado sería no tirar el siguiente tiro. Porque entonces sí que va a ser una peor decisión. También tenemos que ser capaces de anotar acciones cerca a la pintura. Que hay acciones que fallamos prácticamente inexplicables. Puedo hablar de bandejas de uno contra cero. No hace tanto. Uno contra cero. El solo al área y falla la bandeja. Entonces, bueno. Repito. La confianza y seguir aplaudiéndole cada vez que el jugador tome o haga una lectura correcta. No hay otro camino. Es tan sencillo como eso. ¿Te preocupa? Porque evidentemente el tiro de tres es uno de las señales de entidad. Y bueno, a partir de la OGAN hay una diferencia clara entre la primera y la segunda parte. Y cuando no entra. Pero también, en general, cuando no está haciendo el tiro de tres, tampoco auxilia el de dos. No, es algo que está afectando a todos los tiros de campo. No solo los tiros de tres, a los tiros de campo. Es decir, hemos bajado. No todos, sí como colectivo, hemos bajado. Hemos bajado. Y eso es algo que, te vuelvo a decir, pues hay veces que sí es el mérito de la defensa. Porque también ocurre esto. Cuando preguntabas a Eusanda con la tecla. Pues yo creo que hay mérito de la defensa en acciones. Pero hay mucho de mérito nuestro. De mérito en el sentido de falta de acierto. El de mérito tiene un condicionante negativo. Eso no lo puedes decir. ¿Qué le dices a un jugador cuando falla un tiro libre o una bandeja cuando va solo? Pues nada. Que seguramente 100 veces meterá 99. Pero cuando coincide que no la metes, bueno, pues te lleva a esos parámetros. Porque normalmente, cuando anotas tan poco, como en los dos últimos partidos. Dices, a ver, el análisis de las pérdidas y el valor global, pues es el normal. 11, 12. No es un valor desmesurado de perder 20 balones, ¿no? Por ejemplo. Muy bonito, Marresa. Que se dio el periodo de serio Pedro Martínez. Por tanto, es un equipo trabajado y trabajador. Pero ahora mismo, Jardín es el líder natural. Es un poco el que... ¿La principal preocupación? Yo no diría eso. Claro, es uno de los grandes anotadores de Marresa, ¿no? Y un jugador que es capaz de hacer lo que hizo hace muy poco, no meter 40 puntos. Un jugador que es capaz de generarse los puntos prácticamente con nada. Además, es muy completo. Es un jugador zurdo, pero que juega muy bien por el lado derecho también. Que no solo es un gran lanzador en parado, sino trasbote, que es más complicado. En acciones de uno contra uno, donde lo buscan y lo explotan. También es muy rápido en el contraataque. Sin duda, es uno de sus mejores jugadores ofensivos. Pero yo creo que su trabajo como colectivo hace que haya muchos otros jugadores que destaquen. O sea, desde... Bueno, Dani, que es uno de los mejores pasadores de la liga. Junto con Ferrari, uno me parece que es top 1 y otro top 4 en asistencias, ¿no? Y eso dice mucho del espíritu de equipo, ¿no? Cuando te encuentras un equipo que da un número de canastas asistidas tan grande como ellos dan, es porque hay un trabajo del colectivo. En el otro lado está Harding, que es un jugador diferente y que es capaz, en un porcentaje altísimo, de generarse solo las canastas, ¿no? Son, digamos, la nota en ese aspecto discordante, ¿no? Dentro del equipo. Casi todos anotan de canastas asistidas y Harding. El mayor porcentaje de canastas se las fabrican. Bueno, si también volvamos un poco a registros de los últimos partidos del equipo. ¿Te preocupa, bueno, por lo que quizás, entre comillas, canto un poco más, que solo en el juego interior se anotaran dos puntos, pero aprobaron la canasta de Google? Claro, me preocupa dentro del análisis más detallado de por qué no metemos canastas, ¿no? Entonces, el análisis que hacemos jugadores es, o los centradores, perdón, es, si, no sé, si Rubén tira siete triples, pues dices, nos estamos equivocando, ¿no? Es dónde generamos esas ventajas, qué ventaja nos conceden, cuáles no. Y, repito, es la misma receta que para el lanzamiento. Es confiar, que se te escape un balón de la mano cuando vas a hacer una bandeja, como nos ocurre, ¿no? Al final del... Es que son, no sé si accidentes o cosas que nos ocurren, tan inhabituales que espero que esta mala racha en el lanzamiento y en el acierto sea eso simplemente. Porque al final, esto, nosotros tenemos un control sobre determinadas situaciones, pero es un juego. Donde unos ganan, unos pierden y donde no tienes control sobre todos los parámetros, ¿no? Tienes control sobre determinados. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. Gracias.